No se queda con nada, se va libre, es algo bueno. Y te da solo. Venía el escalón número 3. Acción que avanzamos con este título de Madres y de Amores. Ay, qué lindo. Porque tenemos nota con la madre de Rodrigo de Paul y tenemos nota con Lizzie Tagliani. Una habla del hijo, otra habla de casamiento. Empezamos con Lizzie. Vamos, metamos al escalón, chicos. Vamos a Lizzie Tagliani. Arrancamos con esta nota con Lizzie, hablando en exclusiva de un futuro casamiento con Sebastián, aquí con los socios. Acción. ¿Cómo está, Lizzie? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien. Venimos a hablar un poquito contigo. ¿Qué pasó ahora? No, nada. Al contrario, hoy venimos para hablar del amor, justamente. Ay, qué bien. ¿Cómo están, Conceo? Bien, muy bien. Ahí debe estar viniendo a buscar. ¿Se van a comer ahora juntos? Sí, a una fiesta. ¿A una fiesta? ¿A ella? ¿Dónde es la fiesta? ¿Yendo? ¿Hay que venir? Te vamos, ¿dónde? ¿Se viene la convivencia, Lizzie? Sí, sí. Y estamos en eso, estamos viendo. Tiene que conseguir trabajo acá. ¿Se viene el casamiento en algún momento? Se lo ve muy bien. No sé. Lo voy a ir a buscar ahora, lo voy a preguntar. Es muy pronto, pero siempre hablamos de eso. Está enamorada. Ya sé de familia. Me encanta. Epa, ¿se quiere casar, Lizzie Tagliani? Sí, siempre, me gusta. No quiero decir que con todos me quería casar, porque si no, no va. Y, pará, ¿hay posibilidad de tener familia? Más allá de la Tati, que ya sos madre, pero... De los cinco que tengo, no sé, puede ser, no sé, no tengo idea. ¿Hablaron con él de esa posibilidad? Siempre hablamos de que es lo que quiere cada uno, pero nunca... Pero no, de así tipo nosotros ya, ya no, porque es bastante pronto. ¿Me diste algún consejo a Marley? ¿Vas a ir al mundial, Lizzie? Sí, y ahí estamos viendo, porque parece que ya... Estamos viendo si puedo, si puedo, no puedo, por el programa mío, así que estamos viendo. Bueno, a ver, ¿toda la gente la quiere ver a Lizzie la tele o no? ¿Cuándo vuelve a Lizzie la tele? Y pronto, muy pronto. Esperamos, ¿eh? Sí, gracias. Gracias, genial. ¡Más a los chicos! Bueno, ¿te podamos atraer algún día en el piso? ¿Podemos? Ay, ojalá. ¿Hay chances? Yo si quiere. Compromiso asumido, eso es eso. ¿Compromiso? Sí, yo no tengo problema, tiene que... ¡Para, tengo que pedir permiso! Bueno, pero vamos por parte. Ahí está. Listo. Gracias, Lizzie. Se viene escandalizis. Escandalizis. Hacemos escandalizis y pasamos por todos lados. Bueno, ahí no descarta, ¿eh? Un casamiento, lo hablan, pero todavía no como juntos, sino que las ganas de cada uno. Él está buscando trabajo acá porque él es de... Para convivir. Es de Mendoza. Sebastián, una relación que tuvieron en el pasado y ahora está muy fortificada. Está creciendo, está creciendo. Mientras tanto, Alturria, el ex de ella, está de joda permanente. ¡Oh, siempre! Ahora es Freddy Mercury. ¡Qué calzito! ¡Qué calzito! Sí, y sigo. Ahí faltan las todas. Distintas fotos. Falta de respeto. De él haciendo homenaje. ¿Qué dice? Falta de respeto. Pasadas. Sí, falta de respeto. Sale de joda. Dúdese. Vive en la noche. ¿Qué genera? No. Un Leo Alturria que, lejos de estar llorando en un rincón, hace su vida, se disfraza. Está buscando pista, pide pista. Pide soltero, pide soltero. Sí, obvio, hace vida soltero. Ya la chica esta de Paraguay tampoco ya está más con él, ¿no? Ya pasó esa historia. Y la primera, la de la farmacéutica. Sí, la de Luján. Bueno, por otro lado...